Si usted tiene alguna emergencia, no dude en llamar al Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Allí obtendrá respuestas inmediatas en casos de accidentes, desastres y emergencias. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la Policía Metropolitana aquí en Quito, tenemos la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo y toda la red de salud. Todas estas instituciones atenderán las emergencias con este número único y gratuito. Estamos reforzando ciertas áreas como son la videovigilancia y también las áreas de atención de emergencia. Pero es necesario que la ciudadanía utilice este sistema únicamente en casos de emergencia. Hemos ya sancionado a más de 112.000 usuarios cuando no han hecho el uso adecuado de este servicio. De igual forma, el servicio de recolección de basura en domicilios se realizará con normalidad. Sin embargo, Emaseo realizará adicionalmente un plan de limpieza durante este fin de semana. Vamos a mantener alrededor de 300 obreros de barrido. Vamos a desplegar algunos, son alrededor de 80 tachos, alrededor de seis cajas universales de residuos. Previo al inicio de las elecciones, realizarán una limpieza general de la ciudad, especialmente en las zonas donde están los recintos electorales. Estefanny Paz, 24 Horas. Gracias por ver el video.